Realmente muy contentos con la visita de Carlos Fernández, diputado nacional, que nos ha visitado muchísimas veces como senador provincial y acompañándonos en estos nuevos caminos que estamos emprendiendo. Yo le contaba a Carlos, y lo estábamos charlando, que estábamos en el armado de un centro de estudios con gente que milita en el radicalismo, pero también con gente de afuera, con vecinos, con gente que realmente tiene muchas ganas de trabajar y de poder generar una alternativa para el partido de la costa. Queda claro que más allá de la fase electoral y de la cuestión de los candidatos, necesitamos también generar ideas, necesitamos también capacitar gente, posibles funcionarios, gente que se vaya acercando a la política. Bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en este centro de estudios, en esta idea, con amigos de siempre como Marcelo Martínez o Fernando Carrá, o Alejandro Carrá, presidente de la Juventud Radical, pero también con otra gente como Andrea Caliendo, como Darío Alaniz, que no vienen de la militancia política radical, pero que también comparten esta idea de hacer algo abarcativo en el cual cualquier vecino se pueda acercar y a partir de ahí empezar a generar nuevas ideas y nuevos proyectos. Y bueno, en este marco, obviamente, invitarlo a Carlos era como una obligación por toda la mano que nos dio desde su mandato de senador provincial, por todo el acompañamiento que ha tenido siempre hacia el Partido de la Costa. Yo soy un convencido de eso, soy un producto de eso, digamos. A mí me ha tocado ocupar distintos lugares de responsabilidad y no lo podría haber hecho si no hubiera sido porque hubo una organización política que me brindó las posibilidades de formación, de capacitación y que me brindó la oportunidad para poder acceder a esos lugares. Así que lo mío es una devolución, más allá de visitar amigos, como el caso de Leandro. Siempre me sumo a cualquier actividad de estas características porque el proceso de formación de un cuadro político, de un cuadro dirigencial, es absolutamente esencial. Cuando nos equivocamos en nuestra vida, nos afecta a nosotros y a nuestro entorno familiar. Cuando nos equivocamos en algún lugar que tenemos responsabilidades, nuestras equivocaciones afectan a miles de personas. Por lo tanto es central capacitarse para reducir el margen de error. Le toca disertar esta noche con una situación bastante compleja. Bueno, va a poner a prueba mi capacidad de explicar algunas cosas. Estamos en un momento complejo porque la Argentina vive una situación compleja. Nosotros vivimos en un país que gasta por encima de lo que recauda, de lo que produce y eso necesita financiamiento, que alguien financie esa diferencia que todos los años se produce. Si no conseguimos el financiamiento, obviamente hay que gastar lo que entra y eso implica que hay mucha gente que va a sufrir. La realidad es que hay que encontrar la manera de resolver el financiamiento para que el proceso de gradualismo que se ha implementado en el país continúe y que el acomodamiento de los precios relativos que tiene la economía se haga de la manera menos perniciosa posible. Por lo tanto hay que generar las bases de crecimiento para que el gasto tenga menor incidencia, pero también hay que generar las condiciones para que la gente tenga que sufrir lo menos posible. Bueno, esta es la esencia del problema. Después hay propuestas de soluciones mágicas. Yo lo decía el otro día cuando me tocó la oportunidad de discutir en la Cámara, cuando se retrotrae la situación a noviembre del 2017 exclusivamente para el precio de las tarifas, ¿por qué no hacemos lo mismo para el precio del dólar? ¿Por qué no hacemos lo mismo para el resto de las variables económicas? Si lo pudiéramos hacer por ley, ¿por qué no lo hacemos? Nunca una ley, un decreto, una norma contraría a las leyes de mercado. El mercado termina imponiéndose de alguna manera y esto hay que resolverlo de la mejor manera posible, con racionalidad y sin populismo, de lo contrario es imposible avanzar. Gracias. 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 Gracias.